Ana Jaramillo es doctora en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como redactora de la Universidad Nacional de Lanús. En el compromiso por fortalecer los nexos con la comunidad y con su tiempo, Jaramillo ha conseguido la constitución de una universidad preocupada por la inclusión social, la distribución de saberes y la reconstrucción de la historia política y cultural de Argentina y Latinoamérica. Ana Jaramillo trabajó en periodismo en la revista Estrategia, en el diario La Voz, y publicó los libros Enigmático Suicidio, Fuella y Melancolía, Las Islas Malvinas y la Unión Latinoamericana y Universidad y el Proyecto Nacional, entre otros. Fue consultora de la Organización Internacional del Trabajo en México y Perú, miembro del Comité Académico de la Universidad para la Paz de la Asamblea General de las Naciones Unidas, miembro de la Academia Nacional del Tango y miembro del Instituto Dorrego. Señoras y señores, con nosotros, Ana Jaramillo. ¡Bienvenida! ¡Bien, Jorge! ¿Cómo estás? ¿Bien? Bueno, hoy, Ana, te agradezco que hayas venido y vamos a tener un programa Made in Lanús. Está bien, como el bandoneón, como el pichuco. Contale un poquito, porque esto es un orgullo nacional. Hizo el desarrollo de un bandoneón de estudio, fundamentalmente, dentro de la carrera de diseño industrial. Se llama pichuco. O sea, industrializar lo más posible de un bandoneón en la parte interior, para que sea económico, porque, bueno, un doble A, que son los famosos que tocan los bandoneonistas, en serio, no como yo, que toco mal. ¿A vos tocás el bandoneón? Sí, sí. Bueno, pero empecé tarde. Como sé lo difícil que es, quería que todas las escuelas tuvieran un bandoneón, porque, viste que el Estado le da un piano, una guitarra, ¿no? Equipa las aulas de música, pero nunca hay un bandoneón, porque son carísimos, salen, no sé, en dólares, 5 mil dólares por euro. Claro, porque no se fabricaban. No se fabrican más, desde el 38. La historia del bandoneón es extraña, ¿no? Porque es un instrumento que iba derecho a su extinción, a su desaparición. Es un instrumento alemán. Es alemán, el famoso doble A, pero era un instrumento que es un órgano en miniatura. Claro. O sea, cuando se escucha mal el bandoneón, dicen que se está cordoneado, porque suena acordeón. Y va y tiene dos cositas, dos arandelas, para que te lo cuelgues para las procesiones religiosas. Entonces, es un órgano portátil. Genial. Pero bueno, en el 38, con el tema de la guerra y eso se dejó de producir, y nadie, ningún bandoneonista, toca o quiere tocar un bandoneón que no sea un doble A. Claro, porque el principio del órgano es un teclado que impulsa un viento que atraviesa un tubo. El bandoneón se basa en ese principio. Así como el piano es un instrumento de percusión. ¿No? Exactamente. Pero bueno, adentro es muy complejo, son más de 2.300 piezas que tiene el bandoneón. Había que industrializarlo para hacerlo más barato, porque ningún padre o madre quizás tiene la plata ni le compra ni a un niño que tenga vocación o crea un instrumento de esa cantidad de plata. Lo cual, lo importante sería que prueben su vocación, como Pichuco, que empezó de niño, de pantalón corto, a tocar en ningún manonista bueno, empezó tarde, digamos, ya adulto, como yo quise, por ejemplo, sino que empezó de niño. Y bueno, para que empiecen a probar su vocación tenía que estar en las escuelas. Este programa tiene dos ejemplos, la invitada y el director del programa, Roberto Boutula, que también es un bandoneonista incipiente. Así que... Qué bueno. Va a poder probar el Pichuco. La verdad que es una... sí, dice que es un honor, me está diciendo acá por el micrófono. No estamos hablando con una música, no estamos hablando con una tanguera, que sí lo sos, pero no en el sentido del tango espectáculo. Soy académica nacional del tango. ¿Sos académica nacional del tango? Sí, señor. Acá estuvo el presidente hace poco. Sí, con Horacio Ferrer. Tal cual. Me nombraron académica nacional. Sí. Y tengo... mi sitial es el sitial de Pugliese, recuerdo. Ajá. Ante lo cual, el tango, recuerdo, ¿no? Y bueno, fue un gran honor. Dije que soy triplemente académica. O sea, soy rectora, soy de Racing, y ahora soy de la Academia Nacional del tango. Mira vos. Bueno, hay dos virtudes y un sufrimiento. Sí. Estoica. Eso endurece en la vida. Para los que recién ingresan al programa y no escucharon el prólogo de la locutora, vamos a aclarar que sos además la rectora de una universidad, la Universidad de Lanús, que es la que impulsa precisamente este proyecto que tiene que ver con el bandoneo. De Pichuco. Qué interesante, ¿no? Porque una universidad la imaginamos muchas veces como un lugar de educación terciaria, para una licenciatura, para un doctorado. Pero hay otra concepción de universidad, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, a mí me encomendaron hace 17 años, digamos, o 15, si tomás en cuenta desde cuando comenzó, que creara una universidad en Lanús, la Universidad Nacional Pública. Y, bueno, uno por la edad que tiene participó del proyecto de los 70, de una universidad nacional y popular, y nos fue muy mal con el proyecto que tuvimos de la UBA en su momento. Bueno, terminamos algunos muy presos, otros exiliados. Bueno, evidentemente nos fue mal. Y yo ya conocía, yo estuve exiliada en México 7 años, y ahí, bueno, obviamente estuve, ahí me recibí de doctora en Sociología, pero también di clases todos los días en distintas universidades, dirigí distintas maestrías, etcétera, en la Universidad Pedagógica Nacional, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Flaxo. Y, bueno, ya conocíamos las deficiencias y las virtudes y defectos de las universidades públicas argentinas. Ante lo cual dije, bueno, ahora sí tengo mi segunda oportunidad. Cuando me dijeron, me nombraron rectora organizadora de la Universidad Nacional de Lanús. Y entonces es lo que en Sajón le dicen Problem Oriented University, o sea, una universidad orientada hacia los problemas, que no se deslinde de la problemática ni territorial ni nacional, sino que acuda y tenga una agenda compartida con los problemas del país. Eso implica que no tenemos facultades, no tenemos disciplinas, tenemos, acá hay algunos estudiantes, o sea, no son ciencias políticas, sino ciencias políticas y gobierno. O sea que, esto que decía un gran filósofo, de qué sirve pensar sin pasión y sin voluntad. O sea, yo creo que no sirve para nada. Si no te forman como opositor o como crítico, ¿no? La idea de la política es precisamente... No, queremos que pasen a la acción. Que la idea de la política es eso, es fundamentalmente formarse para gobernar. Sí, y una palabra que está muy de moda ahora... O legislar o... Que es problematizar. Y yo digo al revés, hay que invertir la escolástica. Eso, problematizar, es lo que hacía cuando se crearon las primeras universidades, donde la verdad estaba revelada, la verdad que caía del cielo, la verdad teológica, y lo que se hacía era interpretar esa verdad. La verdad se construye diariamente con la historia, a través de la historia. Pero bueno, en esa época, en el medioevo, ciudadanos no habría, por ejemplo. No había, no habría, no había. Ante lo cual, cuando tenemos la carrera, por ejemplo, de seguridad ciudadana, les explico que no les vamos a enseñar a maestrar cocodrilos, ni a levantar puentes de la edadizos, porque la seguridad, cuando se crearon las universidades, era la del príncipe. Ciudadanos no había. Entonces, ahora les vamos a enseñar a hacer la seguridad ciudadana, de los ciudadanos. Y bueno, las cosas cambiaron en 2000 años, desde que se crearon las primeras universidades. En la Argentina acaba de cumplir una universidad, la de Córdoba, cuatro siglos. Sí, sí. Y cambió un poquito, ¿no? Una universidad con historia. Entonces, bueno, esa verdad de la escolástica, digamos, tiene que ser construir y en vez de problematizar, es interpretar la realidad, no la verdad de hace 2000 años, sino interpretar la realidad, la ceremonéutica social, como se dice, y acudir a resolver o a ayudar a resolver esos problemas. Por ejemplo, el de la seguridad. Todo el país habla de la seguridad, todo el país habla del medio ambiente. Bueno, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Poner arquitectura o formar jóvenes que puedan acudir al medio ambiente, que no es un tema disciplinar. La seguridad tampoco. Vos viste que, por ejemplo, en provincia ponen de repente un abogado, después ponen un policía, después ponen un, no sé, un militar, después ponen un fiscal de ministros. Bueno, queremos que haya alguien que el tema de la seguridad lo enfoque desde las distintas aristas y, ¿no?, vertientes que existen. Y, bueno, así es toda la universidad, no tenemos facultades, por eso digo, tenemos el Departamento de Desarrollo Productivo y Tecnológico, ¿no?, que ese es el problema para un país. ¿No son facultades? No, no hay facultades. No hay facultades. ¿Pero las carreras, cuáles son? Y, por ejemplo, seguridad ciudadana, por ejemplo, gestión ambiental urbana, por ejemplo, turismo, no había gente que acá explotó el turismo y nadie entendía de qué se trataba. Por ejemplo, gestión educativa, no ciencias de la educación, ciencias políticas, ciencias económicas, tenemos economía de la empresa, o sea, formar hombres y mujeres para la patria, diría nuestro amigo Jauretche. Vos hablabas de que tuviste la oportunidad, no todos los días uno tiene la posibilidad de hablar con alguien, no solo que dirige una universidad, sino que creó, o que participó centralmente de la creación de una universidad. Y mencionaste que lo hiciste con una idea, pero una idea también, una idea de negación de un modelo preexistente. Sí. Supongo que pensamos en la UBA, ¿no? En la gran universidad argentina, o en alguna otra también. Ya hablamos ya no de la universidad medieval, hablemos de por casa. Vos fuiste incluso docente en la UBA, además de alumna, antes de exiliarte. ¿Qué defectos has visto en esa universidad? Que alguna vez alguien llamó la isla democrática. No, es este, pero no es la UBA solo. Son las viejas universidades que no son medievales, porque la de Córdoba tiene 400 años, yo creo que justamente lo que tenemos que hacer es invertir la escolástica, la concepción escolástica de la universidad. Y invertir la escolástica justamente es invertir aquello que la verdad está revelada ya, o sea, la estamos construyendo, los problemas cambian, las situaciones cambian, los países cambian. Cuando pasó este episodio de Harvard, yo hice un artículo que se llamaba Harvard no nos sirve, ¿no? O sea, no entendieron por ahí una ironía de la presidenta, o sea, por eso se crean todos los días, ayer nos enteramos que van a crear dos más en el conurbano, si no entendiéramos que hay que hacer otras universidades que sirvan a otros propósitos. Lo que no hay es, lo que no existe es la universidad, existen universidades en distintas latitudes, en distintos tiempos, con distintas historias, algunos dicen que las universidades son tan reaccionarias como la iglesia, o sea, que se resisten a modificarse. Ahora veremos con el nuevo papa a ver si modifican también ciertas costumbres. Y no existe una universidad, ni un ranking de universidades. Harvard no nos sirve al conurbano. En el conurbano primero son gratuitas, como en todo el país, desde 1949, cuando Perón eliminó los aranceles. Todo el país es gratuita. En Harvard tenés que pagar miles de dólares. Harvard te enseña a someter a otros pueblos, a especular financieramente, y acá estamos justamente haciéndolo todo lo contrario, incluyendo cada vez más ciudadanos y ciudadanas, como dice ahora, incluyendo más jóvenes, más niños, de todo alrededor que antes nunca habían ido a la universidad. O sea, la mayor parte, ayer tuvimos una reunión con los 12 rectores del conurbano, y la mayor parte son primera generación de profesionales. Claro. En los últimos 10 años se crearon 9 universidades, tengo entendido. Y en la Argentina hay 40 y pico. Sí, 45. 45 universidades. ¿Qué pensás de eso? Que se hayan creado, digamos, esta década, que se ganaron muchas cosas, algo sorprendente es ese tema, ¿no? Porque no es lo mismo, vos decías, no solo se trata del concepto, sino el lugar donde se crea una universidad. La luz ya está a una hora del Congreso de la Nación, del kilómetro cero. Y sin embargo es un mundo distinto al que podría ser el mundo al cual va los alumnos de la capital federal. La mayoría son hijos de trabajadores, o ahora durante mucho tiempo desocupados, después del 2001. La mayoría no fueron nunca a la universidad, por eso el 80% de nuestros estudiantes son primera generación. O sea que hay que acompañarlos en todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos que todos un desafío muy grande, porque, bueno, vienen de lugares devastados en términos económicos, productivos, culturales. Pero nosotros tenemos un programa desde el 2000, que es que traemos a todos los niños de los comedores escolares a la universidad en enero. Yo me quedo también con ellos. La idea es que le vayan perdiendo el miedo, que no es una catedral, algo que no puedan acceder, que es gratuito, que ahí pueden jugar, pueden estudiar computación, pueden estudiar muchos ajedrez ahora. Y ya tenemos muchos de los pibes que venían en el 2000, estudiantes universitarios, que se están recibiendo. Y tenemos 3.000 adultos mayores, que también están muchos estudiando, y que dicen que es mejor que la terapia. Entonces estudian una carrera, ahora voy a estudiar otra, rectora. Este, que todo lo que se destruyó, ese tejido social, por ejemplo, los clubes sociales, etcétera, también hay muchas soledades en el adulto mayor, que ahí están copando todo el comedor. Si yo hay algo que extraño es el clima de una universidad. Te digo, si hay algo que... Yo tuve la suerte de ir a los comienzos de Lomas de Zamora, interrumpido luego por la dictadura militar, que fue también una de las primeras universidades. La primera fue Morón, si no me equivoco, ¿no? Morón no es pública. Ah, no es pública, es privada. ¿Publica cuál es la primera de Conurbano? Un proyecto muy particular, Morón, distinto a las otras privadas, bastante más social. O sea, que es paga. Es paga, sí. Ah, yo pensé que era pública. ¿Cuál es la primera? ¿Lomas fue la primera? Luján, también. Luján, pero Luján la cerraron con la dictadura, y por eso le están reparando todo esto. Bueno, la cerraron y la volvieron a reabrir después. Pero, bueno, fue lo peor que podía hacer en la dictadura, era periodista, como era yo, y profesor universitario. Ante lo cual a mí me tomaban el pelo las compañeras, me decían, a vos te tocan dos ramos. Uno por periodista, dos ramos en ese pelio, ¿no? Y uno por profesor universitario. Bueno, vamos a un corte y seguiremos en el próximo bloque hablando de tango, universidad, de melancolía, etcétera, con Ana Jaramillo. ¿Dónde estudiaste sociología en México? Sí, pero yo acá estudiaba filosofía. Filosofía. ¿Estudiabas en el viejo edificio de clínicas? No. Bueno, terminé ahí, pero... Ah, no, en la calle Independencia. Sí, empecé en Independencia y después en el Clínicas. O sea, cada vez nos iban llevando a estructuras más viejas. Que ahora es una plaza. Sí, sí, es una plaza. Sí, yo casi me muero, porque a veces lo había soñado que la iban a tirar abajo, ya habían hecho tanta cosa. Y cuando volví y vi la plaza, dije, qué desastre. Pero bueno, no me pude recibir. Estaba dando clase como ayudante, pero me faltaban dos materias. Y bueno, por aquello que pasó, y para no tener los dos ramos, como decían, me fui a México, donde tuve que dar un examen de suficiencia académica, entré a la maestría en Flaxo, que era el primer cohorte de Flaxo México. Y después hice el doctorado en también otro examen, porque nunca había terminado el grado de filosofía, pero no me dejaron entrar en filosofía, que fue lo que siempre me gustó. Cuando fui al doctorado en la UNAM, me acuerdo siempre, porque me recomendaron Puygross y Bagú, dos historiadores, si lo sabía, que estaban exiliados en México también. Y no me dejaron entrar en filosofía, porque decía que no había doctores en filosofía de menos de 40 años. Y yo ya había terminado, tenía 28. Y dije, bueno, ¿y qué pasa si en dos años me recibo? Bueno, no me dejaron, me pidieron la vacuna del arbolito, yo no podía entrarla porque estaba acá y no podía entrar. Así que, bueno, terminé también con el doctorado en Sociología. Curioso, ¿no? Porque los doctores en filosofía, más de 40 años, con eso quedaban descartados algunos filósofos como Nietzsche, o como Hegel, como el joven Marx. Sí, bueno. Pero lo que pasa es que también tenemos que, de alguna manera, separar un profesor de filosofía de un filósofo. O sea, un doctor en filosofía puede no ser filósofo, puede ser un simple profesor de filosofías ajenas. Sí, la tradición del profesor filósofo, bueno, tiene expresiones como Heidegger, pero no todos los que nombré anteriormente eran profesores. No, no, ni ahí, mirá, hay un filósofo muy importante. Tal vez algunos eran maestros, otros no, se limitaban a escribir y discutir en soledad, ¿no? Bueno, es lo que, por ejemplo, Leopoldo Ocea, un gran filósofo mexicano, siempre decía eso, ¿no? Una cosa es ser profesor de filosofía, o sea, cómo creamos la filosofía americana, ¿no? La filosofía nuestra. ¿Qué es la filosofía? Bueno, no vamos a dar una clase de filosofía acá, pero lo cierto es que hay que distinguir un profesor de filosofías de otros, de Heidegger, de Nietzsche, etc., de un filósofo, una persona que piense los problemas justamente sociales, nacionales, existenciales, pero siempre situado, ¿no? O sea, entonces esto, cuando se pregunta si existe una filosofía latinoamericana, bueno, es eso, nosotros tenemos que pensar nuestros propios problemas, o sea, Croce, como de que un gran filósofo decía que la filosofía no surge de otra filosofía, surge de los problemas, de cada época, de cada sociedad, de cada tiempo. En ese punto, la universidad tiene a veces el inconveniente de que vuelve al académico demasiado autoexigente, crítico, y lo desterrenaliza, ¿no? Lo aleja un poco de la realidad. Por eso el concepto de isla de muchas universidades. Sí, la República de los Profesores le llaman también. Ah, mirá vos, para hacer un poquito, sí, claro, Isla Democrática, República. Yo pensaba, lo primero que me acordé es cuando dijiste la universidad estaba en el edificio en lo que había sido Facultad de Medicina, en Córdoba y Junín, que ha quedado una plaza. Y yo, en Mirta de Liñérez, Estambul, el protagonista, Enrique, que lo hacía Norberto Díaz, habla a los alumnos, como hablábamos los militantes, que entrábamos a un curso y dábamos una arenga. Ahí toda una generación se formó. Además, había que hablar rápido porque estaba la dictadura, ¿no? Sí, yo me acuerdo una vez que era un canto que decían rapidito, rapidito, que se está acabando el tiempo. Ya se viene López Rega y nosotros discutiendo. Tal cual. Y Enrique dice, porque acá donde hay una universidad van a poner una playa de estacionamiento. Porque lo peor no es la plaza, es la playa de estacionamiento. Y el lugar fue eliminado como facultad, siendo un edificio de enorme valor patrimonial, porque claro, la dictadura creía que había que quemar libros, arrasar universidades. Algunas la dejaron, ¿no? Fahrenheit a la enésima potencia. Sí, sí, sí. Me acordaba de eso. Hablabas de una filosofía latinoamericana. ¿Qué filósofos podemos encuadrar dentro de filósofos de América Latina? Bueno, hay algunos que nos pueden gustar más y otros que nos pueden gustar menos. Por ejemplo, Osea es un filósofo importante mexicano. Yo lo tuve de profesor, tuve la suerte en la Flaxo, porque muchos no se querían inscribir en ese seminario porque era justamente filosofía y yo estaba recontenta porque podía ir ahí. ¿Qué muchos que tuvieron? Bueno, si empezamos desde el principio, nosotros que somos historicistas, nos vamos... Somos del Dorrego los dos. Somos colegas del Instituto Dorrego. Historicistas y revisionistas. Perdón, para escándalo de algunos. Sí, 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 claro. Yo tuve que ir ahí varias veces con Pacho Donel a defender esta perspectiva historicista y revisionista. Ahora estoy trabajando justamente en la voluntad de integración latinoamericana con un grupo de 15 docentes, estudiantes, y estamos haciendo un atlas histórico de América Latina con otro grupo de estudiantes. O sea que digo, de aburrir no me aburro. Pero, bueno, acá, por ejemplo, nos guste o no, hay algunas cosas que dijo detrás que no, Alberti era un pensador. Esta distinción que a veces se hace que nosotros tenemos pensadores y los europeos filósofos, ¿no? Claro, por ejemplo, Jauretche encuadra dentro de lo que podría ser un pensador, un pensador sin duda, un filósofo. O más un sociólogo, como él decía, un parasociólogo con ironía. Mira, el otro día estuvimos discurriendo y discutiendo, porque justamente estoy trabajando en Vasconcelos, que es otro filósofo mexicano, que después se opuso al gobierno de Cárdenas, y en cambio otro, que era Lombardo Toledano, que fue el que creó la unidad sindical en México, era doctor en filosofía también, que lo apoyó a Cárdenas. Y hay un libro fantástico que se llama Los caudillos culturales de la Revolución Mexicana. Y entonces es muy interesante, el presidente del Colegio de México, ahora que estuve en México con el tema Malvinas y con el tema del Día Mundial del Asilo, que dice que la singularidad de México es que tuvieron que hacer la revolución. Y si ellos tienen la primera revolución antes de la soviética, ante lo cual tenían todo para hacer, no pudieron copiar revoluciones ajenas. Claro. No podían ser pro-rusos ni pro-chinos. No, ni pro-cubanos, ni pro-revolución. Mexicanos. Claro. Mexicanos y tenían todo para hacer y todo para pensar, porque tenían que construir esa realidad. Ahora, ¿no le faltó a esa revolución, así como la Revolución Rusa tiene el basamento de los pensadores que van de Engels, Marx, este, bueno? ¿A la Revolución Mexicana no le faltó un poco eso? ¿Quiénes la pensaran previamente? No, claro. Como la francesa Tudor Rousseau, Adalembert, etc. Sí, pero acá los tenían que pensar cómo la hacían, como dicen en México, cómo le hacían. O sea, una cosa es tomar el poder por las armas y otra cosa es institucionalizar, como dicen ellos, el partido institucionalizado. ¿Cómo institucionalizaban el famoso dicho de Zapata, la tierra, sobre la tierra? ¿Hacían un ejido? ¿Cómo hacían con el latifundio? ¿Qué hacían? ¿Cómo institucionalizaban? ¿Cómo legislaban? Bueno, todos esos pensadores mexicanos post-revolucionarios, o sea, post-toma del poder, digamos. O sea, pensaron después, mientras que hubo quienes prologaron desde el pensamiento de la Revolución Francesa, o la rusa, la mexicana, tuvo que ser pensada luego, ¿no? Tuvo que ser pensada post-toma del poder, digamos. Post-toma del poder por revolucionarios que no eran pensadores, algunos tampoco eran alfabetos. O sea, y eso lo hace singular a México porque ellos no tuvieron que copiar. En cambio, acá en la Argentina y en muchos de nuestros países, en Uruguay, se copiaron revoluciones ajenas. Entonces, mucho de, por ejemplo, al Verdi, hay cosas muy buenas, cuando pensamos en el fragmento o en los escritos post-toma, no de muchas cosas de las bases, ¿no? Que concretamente dice que el ferrocarril es como la libertad, que solo la puede manejar un maquinista inglés. Y bueno, toda esta cosa de traer solo sajones, que son los que pueden hacer el país. En cambio, en los escritos post-toma del fragmento, es historicista y realmente está tratando de crear una realidad distinta a la que proponían los franceses o los ingleses. Y México tiene eso, por ejemplo, como filósofos, ¿no? O sea, un Vasconcelos, un Antonio Caso, son gente muy importante acá. Esta distinción, que unos son filósofos, estos Heidegger, Nietzsche, cualquiera de ellos, Descartes, etc. Y otros son pensadores, como que no tienen el título de filósofo. Y yo creo que sí, que los tienen, sí. De todas estas cosas, bueno, hablas en fuelle y melancolía, ¿no? Sí. Que es interesantísimo, porque es un libro en el cual se cruza el tango, se cruza la historia, se cruza el fuelle. Qué gusto te diste, ¿eh? De que se fabrique el fuelle. O sea, la materialidad de las cosas, ¿no? Que interesante esto, ¿no? De materializar las ideas. Y el tema de los intelectuales y el suicidio. Pero la melancolía es un tema que está presente fundamentalmente, porque, bueno, no hay suicidio sin melancolía, podemos decirlo, salvo alguna excepción. Y es interesante porque me gustaría que hables de esta relación, de lo que sería una suerte de estado anímico, histórico y persistente, de un país precisamente fundado por un pensamiento ajeno o por personas que tomaban prestado un pensamiento para pensar lo propio. Y este desencuentro entre ese pensamiento y la propia realidad, ¿no? Sarmiento, Alberti, y también el contrapensamiento que surge luego, ¿no? Mirá, o sea, primero, o sea, yo, como te digo, soy historicista como vos. El otro día estaba leyendo sobre la revolución napolitana, un calfoco que después lo toma Gramsci, pero nadie lo conoce, como a Croce, nadie lo conocía. Lo conocía a través de Croce, que justamente dice que es el primer viquiano. ¿Por qué? Porque dice que esa revolución que fracasó en Nápoles en 1799, que fue copiada, o sea, fue la clase culta, la aristocracia, que hizo esa revolución y no fue que se la atacaron solamente la monarquía y el clero, sino todo el pueblo, que después los saqueó, los violó, los robó. Y él decía después como autocrítica que se habían, anti-jacobino, que se habían querido trasladar un idioma diferente, como el francés, ¿no? A otro pueblo, a otra cultura, a otra historia, y por eso fracasaron, porque los rechazaron. Esto de copiar revoluciones ajenas o pensamientos y problemas o clases cultas que quieren trasladar pensamientos, no es solo lo que influye, me parece a mí, en el caso de la melancolía y en el caso particular de los políticos, los artistas y los intelectuales argentinos. Fíjate que yo estaba haciendo mi tesis doctoral sobre el suicidio de los intelectuales, va sobre el suicidio en general. Muchos, muchísimos intelectuales argentinos se suicidaron. Sí, pero vos fíjate, ¿no? Más allá de que no copiemos, yo estaba estudiando, yo había estudiado filosofía y de repente en el problema 30 de Aristóteles, dice Aristóteles, que lo insulté en todo, no en griego. Dice, todos los hombres excepcionales en filosofía política y artes son melancólicos, tienen tendencia a ahorcarse. Ante lo cual dije, ¿y yo para qué estoy escribiendo cientos de páginas y este tipo? ¿Cuál es el final? No, ya lo había hecho todo en Grecia. O sea, la conclusión es que no es un tema argentino, digo, ni porteño particularmente, sino que es un tema ya mucho más existencial, ¿no? El tema este que, como te digo, que decía Aristóteles, era muy interesante, va, en realidad me agarraba los pelos y decía, yo con todo lo que estudié, con las 400 páginas que escribí y él en una frase lo dijo todo. Y el fuelle es un instrumento antropomórfico, ¿no? Si vos leés todo lo que dice las letras del tango, la poesía del tango, bueno, ahí en la universidad tenemos a todos, ¿no? Acá hay estudiantes de la universidad que es muy simpático porque tenemos a Mancia, a Disépolis, lo tenemos que decir que esto, ¿de qué sirve pensar sin pasión y sin voluntad? O sea, que como bautizamos a todos nuestros edificios con estos nombres, incluso con varios suicidas. Por ejemplo, Lisandro de la Torre. Pero bueno, está Disépolis, Mancia... Sí, Leandro Alem, Lisandro de la Torre... Leandro Alem no tiene un edificio en la universidad, pero tiene... Ah, en la universidad, nada. Están todos los malditos. Está Escalabrini Ortiz, está Jauret... No, al principio hablabas de suicidio y no de luz. Está Ugorte. No, hay como suicidas, en todo caso, digo, no le vamos a hacer esta a Lisandra Torre. Pero también tenemos un homenaje al otro libro que tenés ahí, veo, que es a los cientos de suicidas de Malvinas. O sea, nadie, porque bueno, para la Iglesia es un pecado pecadísimo, y nadie les hizo un homenaje porque se suicidaron por el silencio del pueblo argentino también. Algunos dicen que se suicidaron más veteranos de Malvinas que los que murieron en la guerra. En la guerra, sí. El número es incierto, pero logramos hacerle un homenaje a un veterano que se suicidó en Lanús, Bazán, que tenía la medalla más importante de los veteranos. Y logramos que un sacerdote que había sido estudiante de Lanús los bendijera a aquellos que se suicidaron con el nombre de él, digamos, tiene una placa. Pero bueno, volviendo al tema, pues nos vamos por las ramas, como decía este, pero seguimos en el tronco. Sí, este, es un tema que no es solo porteño, y todo lo que se dice del bandoneón es casi freudiano. Sus quejas son querellas, dice Freud. Y las quejas del bandoneón son querellas también. Bueno, vamos a seguir hablando de esto y vamos también a recibir las preguntas de alumnos. ¿Cómo no? En el próximo bloque con Ana Jaramillo. ¡Gracias! Bueno, recién te contaba que nos acompañan como en todos los programas. Hoy te quiero decir que es un éxito, porque mucha gente, pero la mayor cantidad de instituciones presentes. Está Mundo Villa, está FM Sin Fronteras de Villa Soldati, que son expresiones de esta revolución lenta pero persistente de democratización del acceso a los medios, ¿no? Medios que nacen por voluntad de trabajo, pero también al calor de la nueva ley de medios. Alumnos de producción de ISEC, el movimiento de Mujeres Sin Miedo, Norma, ¿no? Norma Andia, que es una luchadora. Alumnos de la Universidad Nacional de Lanús, como no podía ser de otra manera. Del tricolor virtual de la comunidad boliviana, acá está la patria grande presente con la comunidad más importante de América Latina que es la Argentina. Del movimiento La Rosadita, que es la primera vez. y de egresados de imagen y sonido de la uva. Y tenemos la costumbre de que hagan alguna pregunta. ¿Ya hay alguna pregunta? Bien. Hola, sí, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian de Mundovilla y quería saber la siguiente pregunta que le iba a hacer. Si hay algunos prejuicios con las nuevas universidades creadas. Sí, hay bastantes prejuicios, justamente, porque no responden a la lógica escolástica de las universidades tradicionales. Hay prejuicios, también, justamente, porque nosotros traemos a los villeros, para empezar, y también, por ejemplo, ya que hay la Defensora de Mujeres, estamos, todas las universidades, proponiendo y haciendo, y estamos justamente apoyando la lucha contra la trata en todas las universidades del país, las universidades públicas, porque a veces tienen miedo, ¿no? La víctima de trata de tocar el timbre en las comisarías, ante lo cual las vamos a proteger en las universidades. Y esas cosas que no hacen las universidades tradicionales, por ejemplo, de llevar a los pibes de los comedores, de tener a los adultos mayores, de los barrios, de tratar de entender la problemática territorial, social, si nosotros en el conurbano lo hacemos. Son universidades, justamente, que se orientan hacia los problemas de nuestro país, de nuestro territorio, de nuestra sociedad. Ante lo cual, es prejuicioso en ese sentido, porque se supone que el doctorado es para gente de otro nivel, económico sobre todo, y también por el tema de que creen que se les saca la plata, cosa que es al revés. Ayer hablábamos, las universidades del conurbano tienen un presupuesto de 10 mil pesos por alumno por año, y el promedio es, hay universidades que tienen muchísima más, de 14 o 15 mil pesos. Con muchos más alumnos. Sí, tenemos ya 200 mil alumnos en el conurbano. 200 mil. Sí, sí. Bien, tenemos otra pregunta. Hola, me llamo Nicolás de ISEC y le quería preguntar si la universidad forma dirigentes políticos. Sí, por supuesto, o sea, cuando decimos ciencias políticas y gobierno es que queremos que esto que decía antes, ¿no? De qué sirve pensar sin pasión y sin voluntad. El filósofo hace mucho tiempo decía Marx que se ha dedicado a contemplar el mundo y a interpretarlo. Es hora que nos dediquemos a transformarlo, ante lo cual nosotros hemos puesto, quería decir que a la comunidad boliviana que le acabamos de dar el doctorado en honoris causa a Evo, así que lo estamos esperando a Evo Morales para que venga a recibir su doctorado como Mujica, como Lula, a la integración latinoamericana. Nosotros tenemos un seminario obligatorio para todos los estudiantes, para todas las carreras que se llama Pensamiento Nacional y Latinoamericano porque seguimos hablando y enseñando ideas ajenas, ¿no? filósofos ajenos, revoluciones ajenas y queremos que nuestros jóvenes salgan realmente a transformar la realidad, a hacerla mejor. Vos decías que Harvard era un modelo pero muchos sin duda de los hombres que desde la economía ayudaron a entregarla a Argentina, empobrecerla, surgieron de escuelas como Chicago o universidades o universidades del mundo anglosajón. Pero también las facultades de ciencias económicas o algunas facultades argentinas contribuyeron a eso, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, digo, Harvard estamos diciendo por aquella de la ironía que hizo la presidenta no nos sirve porque está respondiendo a otra misión y con otra ideología y con otra perspectiva. Nosotros queremos justamente que nuestros jóvenes nos ayuden ya que hay otra generación, ¿no? Por suerte finalmente otra generación que sí se compromete políticamente y bueno, eso implica transformar la realidad. Y siempre les digo a los consejeros superiores, ustedes saben que por ejemplo la Universidad de Lanús tiene un consejero social comunitario. O sea, hay un consejo social comunitario que tiene voz y voto que no tienen las otras universidades. Porque nosotros queremos escuchar también a la comunidad qué es lo que le dice a la academia, ¿no? O sea, nuestra agenda, nuestra currícula son los problemas de la comunidad, no son así, nos traemos de los pelos de Harvard o de París. Nosotros, nuestra oferta académica se vincula justamente a la problemática y cuando no se vincula a la problemática obviamente te traen las recetas de Harvard, de Chicago porque nos surge, ¿no? como la cultura de abajo para arriba. Ha habido momentos, porque la universidad no son las casas, son los hombres y mujeres que las dirigen, ¿no? Sí, sí, pero la ley permite, por ejemplo, permite que tengas un consejo social comunitario. En el caso nuestro está representado por De Gennaro que es de Lanús y que representa a los trabajadores. Que esté acá allá o allá no importa, es el que eligimos en el consejo superior y los consejeros superiores estudiantiles. Viste que después dicen que hay sectarismo y que hay, lo que estás diciendo es una prueba de apertura política ideológica absoluta. Y él se ufana además. No se pide unanimidad ni se pide... No, no. Y es la única universidad que tiene el consejo social con voz y voto. Y el consejo social está integrado por gente de la comunidad que puede ser peronista o no peronista o radical o PO o lo que sea o intransigente o UNEN o todos estos nuevos... Pero sí escuchamos porque si no escuchamos no vamos a poder enseñar. Eso queda clarísimo. O sea que no... Y los consejeros superiores estudiantiles a veces... No en el caso nuestro, ¿no? Acá hay una agrupación que tiene consejero superior y es el primer paso a la política. Esto que me preguntaba este joven. O sea, porque el que es consejero superior está gobernando la universidad. O sea que está justamente usando recursos públicos de todos. ¿No? Estamos gastando, si querés, o invirtiendo recursos públicos públicos financieros en este caso del subsidio que le dan a las universidades y bueno, si vos administras recursos públicos tenés que entender que estás gobernando. ¿No? Y si gobernás tenés que tener la cautela por lo tanto nuestros estudiantes docentes y no docentes tienen que ir ellos a preadjudicar. Por ejemplo, tenés una licitación de un edificio tienen que ir los consejeros superiores. Es obligatorio. Yo no adjudico nada que no hayan preadjudicado el consejo superior. Eso implica que los estudiantes tienen que decidir si esto es más importante que lo otro. Por ejemplo, invertir en un laboratorio o en, no sé, en traer a los niños de los comedores porque siempre son escasos los recursos. Hay una característica que es que uno muchas veces ve en la Universidad de Buenos Aires que hay un descuido que los mismos alumnos no valoran algo que les pertenece. Una universidad gratuita es un privilegio que no tienen todos los países. Diría yo una minoría de países tienen el derecho a tal punto que vienen muchos hermanos compatriotas de América Latina a estudiar a estas universidades gratuitas. Pero muchas veces he visto como un descuido a veces desde la militancia política de las paredes del lugar de los muebles en las universidades del conurbano es distinto yo veo que hay una diferencia. Bueno, primero que les explicamos y bueno de hecho hemos colaborado que salga la ley del día la gratuidad de la enseñanza universitaria es gratuita para los estudiantes pero la está pagando el pueblo argentino. Claro. Ante lo cual todos tenemos que ser conscientes y yo no doy una clase de metafísica cuando vienen los nuevos estudiantes les digo siempre miren convivir en una familia ya es difícil convivir entre 20.000 personas es muy difícil ante lo cual pongamos regla de juego primero respetemos a las personas por ejemplo que limpian los baños queda claro son iguales tenemos cinco dedos como diría Milán somos todos iguales nos respetemos no hay nadie que les levante la mugre así les hablo así directo y las universidades del conurbano todas tienen ese sentido o sea la está pagando el pueblo argentino no le sale gratis y hay una mayor conciencia de aquel que forma parte de una familia que no ha tenido precisamente experiencia universitaria previa son mucho más respetuosos por una parte respetuosos de la otra persona que está limpiando su mugre entre comillas o que limpia el baño entonces están perfectos los baños todos son cuidadosos y acá está permitido todo lo que está permitido en la casa o sea si en tu casa no pintas las paredes acá tampoco si en tu casa no tiras el papel higiénico por la ventana acá tampoco y yo creo que más allá de que eso no estoy hablando de Heidegger ni de nada pero si lo entienden y si hay una comunidad que los propios jóvenes cuidan ellos cuidan también la higiene la higiene la higiene si no podés enseñar lo mínimo que es higiene y salud no podés enseñar ni física cuántica ni metafísica queda claro que si no enseñar lo mínimo no podés enseñar lo máximo y se respeta mucho eso bien tenemos otra pregunta sí qué tal mi nombre es Noelia y soy de Patria Grande y quería preguntarte cuáles son las carreras que despiertan más interés en la UNLA y por qué crees que los alumnos la eligen bueno hay distintas carreras que despiertan mucho interés una que es más nueva que es sistemas que es algo que necesita el país y está muy bueno pero por ejemplo turismo hasta hace poco creo que el año pasado era la más populosa turismo también ahora que se abrió nutrición es una carrera que se busca mucho trabajo social también es una carrera pero también la que empezó desde siempre que es muy necesaria es enfermería que también en el país y no todas las universidades lo aplican en la ley por el artículo séptimo después de 25 que tengas 25 años aunque no hayas terminado el secundario podés ir a la universidad si das un examen la que utiliza muchísimo ese artículo de la ley que nosotros si lo aplicamos son las enfermeras así que enfermería es algo que necesita el país necesita la provincia me contás eso porque es algo que no se conoce mucho ¿cómo es esa ley? el artículo séptimo de la ley de educación superior dice que si vos tenés más de 25 años sos idóneo y das un examen en la universidad a la cual acudís y pasás ese examen podés ingresar directamente a la universidad las enfermeras en general vienen de sectores de bajos recursos empezaron a trabajar antes de terminar la secundaria y por lo tanto la universidad la Nusca aplica el artículo séptimo es una de las carreras más populosas empezamos con 11 sedes porque ha perdido la provincia de Buenos Aires porque al revés que en otros países la ecuación es inversa o sea hay cuatro médicos por enfermera y volvemos a lo mismo de los prejuicios o sea no tenemos medicina no hacemos médicos si hacemos o formamos enfermería que es lo que necesita el país digo en esta ecuación inversa se supone que un sistema de salud no se sostiene con cuatro médicos por enfermera se sostiene con una ecuación inversa y muchas universidades se resisten a hacer se resistían a hacer enfermería y nosotros hacemos enfermería porque es lo que el país necesita y ese artículo permite que todas aquellas que se quedaron porque no podían no terminaron la secundaria y bueno trabajan de ayudante de enfermería pero como todo ya que hay tantos jóvenes todos tenemos que seguir estudiando ahora en forma permanente porque cada vez te piden más títulos para poder realmente trabajar y a las enfermeras también les piden la licenciatura en enfermería si no tener formación educativa es ir camino a la exclusión una exclusión difícil de resolver porque al estado mismo a un estado redistributivo le cuesta resolver el tema por fuera de lo que sea bueno la primera resolución es generar empleo no tenemos más tiempo pero quiero hacerte una pregunta ya que hay alumnos y tal vez mi pregunta te emplace las que quedaron pendientes los alumnos reclaman de su universidad cosas ¿qué le pedirías vos? ¿cuál es tu alumno ideal resultante de la educación universitaria que da la UNLA? bueno yo quiero estudiantes que yo siempre digo estudiantes no me gusta decir alumnos porque bueno son estudiantes son centros de estudiantes y bueno mi ideal como en nuestra época en todo caso era mucho estudio y mucha militancia o sea no sirve uno sin el otro o sea no sirve uno que milite sin estudiar y no sirve un estudiante que no tenga pasión y voluntad de transformar la realidad ese es mi alumno ni estudiante ideal bueno ya lo sabemos te agradezco muchísimo y te agradezco también por lo que has hecho y lo que seguís haciendo desde el aula y vamos a ver si hacemos el bandoneón juntos seguiremos para tus escuelas tus orquestas infantos juveniles quedó por aquí en tu libro algo maravilloso vos te lo acordás ¿no? ¿qué son los sonidos? acá está creo bueno no hay tantas frases es un viejo amigo escribiste el bandoneón envuelto en pena que se arruga se dobla se tuerce se queja sollosa gime llora y rezonga porque es rencor de vida vieja y emoción de pena y queja esa es una síntesis de la poesía de las poetas grandes poetas del tango hablando de filósofos o pensadores grandes poetas del tango que justamente es antropomórfico por eso y todos que siempre hablamos los porteños sobre todo de las quejas y que éste se queja y todo pero insisto son querellas como decía Freud bueno bienvenida a las querellas cuando de ellas resultan logros y conquistas como haber logrado una universidad como la de Lanús gracias gracias a vos aplausos aplausos un saludo junto a los a los realizar hasta la! to pasando